Segunda pregunta, ¿refrenda usted, con dos años y ocho meses en el gobierno, su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, sí. La crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública. Entonces, adelante. Muchas gracias. Este es un ejercicio para eso. A mí me ayuda mucho, porque el poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.